Pues ya estamos aquí de regreso, vamos a hablar de teatro y estamos ya adelantándonos un poquito, estamos hablando de Risas de Papel y es un proyecto pues bastante interesante porque resulta que se ha presentado ya en otros lados. Cuéntanos amor, es una coproducción decías de Chile-México, por favor platicanos un poquito, ¿cuál es todo el entorno de este espectáculo? Sí, bueno, Risas de Papel es una obra chileno-mexicana que nos ganamos un fondo Iberescena para crearlo, participan cinco artistas chilenos, cinco artistas mexicanos, nos estamos presentando en Centro Cultural del Bosque hoy, se estrenó en Chile pero también tuvimos la oportunidad de presentar nuestro trabajo en Francia, es una obra familiar donde hay un clown en escena y también una ilustradora en vivo. Perdón, perdón, para que la gente entienda un poquito qué es lo del clown, lo que estamos viendo en escena, eso es clown, es un payaso en donde no se habla, simplemente la comedia que se hace, las risas que se generan es totalmente con los gestos, es totalmente actuado, toda la risa que hace es con los movimientos dando a entender todo lo que está pasando y esta obra lo que hace es que hace un monólogo básicamente con una planta, que es así y todo lo hace así, sin hablar. No son necesarias las palabras, las imágenes y las emociones son las que se van moviendo. ¿Cómo es que México y Chile se juntan? ¿Por qué deciden trabajar juntos? Bueno, el protagonista de la obra que es mexicano, Jorge Reza, tuvo la inquietud de viajar presentando teatro desde México hasta Sudamérica, hasta Chile, ahí fue donde nos conocimos y él me invitó a participar de esta coproducción, conformamos un grupo de artistas connotados con quienes creamos esta obra y precisamente a través del gesto, de la imagen ilustrada y de los materiales que ocupamos en escenas que son todos reutilizados y reciclables, contamos esta historia que pretende crear conciencia sobre el cuidado del medio ambiente para toda la familia. ¿Tienes una chica que ilustra en escena, en vivo, conforme va pasando la situación? Supongo que de alguna manera tienen que usar a veces la improvisación para ciertas ocasiones porque los niños siempre son diferentes o el público es diferente. Sí, precisamente Isabel Gómez Guizar, se llama la ilustradora mexicana, que participa en la obra. Ella, todas las funciones, crea dibujos distintos. Está súper estructurada las intervenciones, digamos, ella sabe cuándo y qué tiene que dibujar, sin embargo, función a función cambia los colores, cambia los dibujos, entonces nunca es igual. Lo mismo el payaso, ¿no? El payaso también se entrega un contacto directo con el público y los públicos cambian, por lo tanto la interacción también es distinta, función a función. Ok. Camila, ¿qué? Es que estoy viendo las imágenes y me tiene entretenido. Estás feliz, ¿verdad? Tú eres la... La directora. Yo me dedico a la comedia, agostando, desde hace mucho tiempo, y el clown me gusta mucho porque yo utilizo mucho los gestos para poder contar mis cosas. Me gusta mucho, por eso me llamó mucho la atención el clown. Pero, a ver, tú eres la directora, ¿no? Y de repente conocer a este chavo Reza, ¿no? ¿Cómo se llama? Jorge. Jorge Reza. De repente que te haga esta propuesta y te digas, ¿por qué le entro? ¿Por qué? ¿Por qué? Me parece súper interesante la posibilidad de tener un intercambio cultural con México. Acá hay artistas muy talentosos. La verdad que fue una experiencia muy gratificante y nutritiva para nosotros, tanto para el equipo mexicano como para el chileno. Bueno, ellos viajaron a Chile a crear y a estrenar el espectáculo y ahora nos toca México. Y así hemos podido girar por Francia, fuimos a El Salvador y se nos está abriendo en el fondo de este equipo una oportunidad de poder conocer otras partes del mundo. Así que súper bien, estoy súper contenta de poder compartir ese trabajo ahora con el público mexicano. Y todas las edades pueden ir, o sea, tú estás invitadísimo a poder. Muchas gracias, te lo agradezco mucho. Oye, corazón, y dime una cosa, ¿cómo fue dirigir actores mexicanos, una ilustradora mexicana y qué puede esperar el público? ¿Por qué nos debe perder esta obra? Bueno, es una obra muy particular, con un lenguaje original, porque nosotros hicimos una experimentación, nos encerramos a crear y surgió del mismo equipo creativo este resultado, que es muy, como les digo, con mucha identidad latinoamericana y no habíamos visto esto antes. O sea, no tenemos antecedentes de un trabajo de clown con ilustración en vivo. Y es darle también un espacio escénico a una disciplina artística, como es la ilustración, distinta. Sí se han visto conciertos de música con ilustradores en vivo, pero no una obra de teatro. Y la verdad que los niños lo disfrutan mucho, los adultos también, porque aporta al mensaje, o sea, aporta a la comunicación, al mensaje que estamos comunicando. ¿Cuánto tiempo van a estar aquí en México? Por ejemplo, lo que veo, sí se van a quedar un rato aquí, pero van a rolar por todo el mundo. Sí. Estamos en el Centro Cultural del Bosque, en Teatro de Orientación, hasta el 16 de diciembre, los sábados y domingos a las dos y media. Y sí, luego vamos a hacer una gira a Sudamérica y probablemente volvamos a Europa. Camila, veo que también juegan mucho con las luces y las ilustraciones en vivo, pues, de, ¿cómo se dice? Tal vez no video mapping, pero sí, esto usan como pantalla, ¿no? También. Sí, precisamente es la técnica del mapping. ¡Ah, sí es mapping! Ajá, la que nosotros hacemos coincidir con la ilustración en vivo. Le llamamos mapping análogo porque no es a través de un software, sino que es a través de un circuito cerrado, pero la misma ilustradora va haciendo coincidir sus dibujos en las diferentes configuraciones espaciales que armamos con las cajas. Va armando un rompecabezas en vivo. Lo que haces es que los va ilustrando y está la cámara ahí, se ve en la pantalla, y ella va armando todo eso. ¿Cómo fuiste, mi amor? No, pero... ¿Ya me perdió? Súper bien. Camila, ¿cuánto tiempo les llevó poner todo este espectáculo? Los ensayos, los horarios, todo lo que tuvieron que hacer, lecturas, en fin, no sé. Desde que iniciamos el diseño hasta que se estrenó fue un año. Un año. Sí. Un año de entrega, de amor, de desvelos, de desmañanadas, de ponerse de acuerdo en los horarios. Es que es importante que la gente sepa este tipo de cosas para que vean también que cuando van a ver un espectáculo así, no nada más están viendo la hora o hora y cuarto que se ve, sino todo un año, todo un trabajo que se hizo durante un año y un esfuerzo de mucha gente. ¿Cuánta gente participó en total? Once personas. Y precisamente no solo es el ensayo y lo que ven en la obra de teatro, sino que también cuando ya la obra se presenta frente al público, también vamos desarrollando... Seguimos. Sí, se sigue desarrollando. Camila, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. ¿Recuérdanos otra vez? Sábados y domingos, dos y media, teatro, orientación, risas de papel. Muchas gracias, Camila. Vámonos, gracias, Camila. Señora directora, muchísimas gracias. ¡Vámonos de la tarde del estudio! ¡Vámonos de la tarde del estudio!